Los 5 mejores torres de ordenador sobremesa del mercado El Lenovo ThinkStation M700 es un gran ordenador de sobremesa, que ofrece un gran rendimiento y una gran capacidad de almacenamiento. El procesador i5-6400 es muy potente y con 16 GB de memoria DDR4, es capaz de ejecutar cualquier aplicación con facilidad. Además, el disco SSD de 480 GB proporciona un arranque rápido y un acceso rápido a los datos. El sistema operativo Win 10 Pro funciona muy bien, y la calidad de la construcción es excelente. En resumen, es un gran ordenador de sobremesa que recomiendo encarecidamente. He estado usando el ordenador de sobremesa Fijo Tours PC, y estoy muy impresionado con su rendimiento. Con una RAM de 16 GB, y un procesador Intel Core i7 4765 toneladas, se ejecutan aplicaciones y juegos sin problemas. Además, cuenta con un almacenamiento SSD de 512 GB que carga el sistema operativo Windows 11 Pro en un abrir y cerrar de ojos. Los puertos tipo C, USB 3.0, HDMI y VGA ofrecen una gran flexibilidad de conectividad. Además, el teclado y el ratón incluidos son de gran calidad, y las lámparas RGB hacen que mi configuración de escritorio sea atractiva. Un gran producto. He utilizado el minisforum un 560 mini PC durante un mes y estoy muy impresionado con su rendimiento. El procesador AMD Ryzen 5 5625U con 6 núcleos, y 12 hilos funciona sin problemas, y la RAM de 16 GB, y el SSD de 512 GB ofrecen un rendimiento rápido y eficaz. Además, los puertos dual HDMI y USB Type-C X2 son convenientes para conectar múltiples dispositivos a la vez. Es perfecto para trabajar desde casa y para empresas. También me encanta su diseño compacto y elegante. Sin duda, recomiendo este mini PC a cualquier persona que necesite un ordenador de sobremesa de alto rendimiento y fácil de transportar. Acabo de adquirir el GECOM Mini PC, y tengo que decir que estoy muy impresionado con su rendimiento y funcionalidad. La capacidad de procesamiento del 11th GNN5095 permite que las aplicaciones se ejecuten sin problemas y sin retrasos. Además, con 8 GB de RAM y 256 GB de SSD, es lo suficientemente potente para manejar múltiples tareas al mismo tiempo. El diseño compacto del Mini Air 11 Mini Computer es perfecto para ahorrar espacio en mi escritorio. Además, es compatible con 4 CAUD, Wi-Fi Dual y Bluetooth, así como con HDMI y VESA, lo que lo convierte en una excelente opción para ver películas o hacer presentaciones. En general, el GECOM Mini PC es un excelente ordenador de sobremesa para cualquier persona que necesite un rendimiento rápido y eficiente. Me encanta y lo recomendaría sin dudarlo. Hace un tiempo estaba buscando un ordenador de sobremesa que tuviera un buen rendimiento sin tener que gastar mucho dinero. Finalmente encontré el Dell Optiplex 7040 Mini reacondicionado, y no podría estar más feliz con mi compra. Con una RAM de 8 GB de DR4 y un SSD de 240 GB, el tiempo de carga es muy rápido y el rendimiento es excepcional. Además, tiene múltiples puertos USB 3.0 y HDMI para conectar cualquier periférico. Y aunque era reacondicionado, parecía completamente nuevo. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que busque un ordenador de sobremesa de calidad a un precio razonable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Académicootri.com